Gaisca Toquero ha querido despedirse del Athletic rodeado y agradecido a los que hasta ahora han sido sus compañeros de equipo. Gracias a todos por ser como sois y espero que me recordéis ya que para mí vosotros vais a ser inolvidables. El delantero vitoriano tampoco ha querido dejar al margen a todos los técnicos que ha tenido a lo largo de las siete temporadas que ha vestido la zamarra rojiblanca. Gracias también a todos los entrenadores con los que he tenido el placer de trabajar estos años. Puesto que sin lo que me habéis aportado cada uno de vosotros no sería el jugador que he llegado a ser. La afición del Athletic tampoco ha faltado en el discurso de Toquero. Dar las gracias a la afición. Quiero que sepáis que gracias a vosotros me he sentido muy afortunado por el cariño que me habéis demostrado tanto en los buenos como en los malos momentos. Creo que siempre habéis dado más de lo que yo os he podido dar a vosotros. El nuevo jugador del Alaves será presentado mañana en Mendizorroza. Aún así, Toquero nunca olvidará a la familia rojiblanca. Esaí tu usted, Iñói Sarastuko. Aupateleti. Aplausos. Aplausos. Aplausos.